envíenle más envíenle más y ahí lo agrego en el link está bueno el tiktok y le envió el número pero pues tiene costo pues esta chamaquita me da me pide un baby cada que le pasa un número o algo es un baby por delante que le tengo una carrita completa le tengo que comprar el tambor si no la anda de mala uy tan cariñosos los yers y tos eso estaba con paprey estaba con paprey andamos en uno no venga tu 133 es todo todo se rifó no no y luego enviar el número el viejo se lo anda ganando el viejo se lo está discutiendo no pienses que que no es lo que te digo y envíenle un leoncito a la play y se le deja caer el número fíjate y ya que no ya hay ni va a transmitir yo y no digas no digas le pasó con la neta y que anda diciendo y la gente ya ni me salen los comentarios con papá que no se salgan porque mira están 141 personas que te pasó que bonito se ve se quiere me pero no me la quiera tanto porque me pongo celoso vaya verga ahí pero don en lo que sea la peso pluma también andamos batiendo como peso pluma papo rico es todo el 3 de escar que dice el viejo como anda no más pase déjese caer el like también ya tiene sueño valeria bostezo falso bostezo falso ya me la conozco hijo de barrio era su mujer mi compa hijo de la chingada viejo si se la presto pero pues tiene que enviar ahí unas regalías buenas también para el socio pensé que iba a ayudar a mi viejo dicen y no se quedó atrás mi planeta hace rato en el otro light este que te viste corto sí pues si pasamos el número de insta y que te aceptes de m y la verga no pero me posee que bostache no sí pues pero nada para al manager pues lo que te digo pues como como quieren y somos 12 no crees que no me ayuno no manden una rosa pues una rosa vamos a empezar como el electro la verga kim o kenia kenia güey yo soy yo soy era lo que te digo con pachuy así se entiende la gente así se entiende la casa y no se nos fue para bajos que pero me descuido tantito un papá jorge para arriba descuidamos la chamba el rodríguez comenta y de esa mira me van bien me van barrigan hombres de mi van barrigan da muy mal soy tim keniaos yo también soy tim keniaos calmada pequeña mira otra vez la pelogüero pega la borraciada es todo ah pelogüero viniste borracío no te digo yo utilicé tu código de temo ay a ver que el güero le anda queriendo cobrar mira es todo es todo es todo esa pelogüero me tiene que enviar algo a mí nomás hey yo le pregunté a la pelogüero que si cuando iba para whatsapp y no me respondió mañana les caigo para que se preparen con los paypal ay me encantó eh me encantó tu notición el terredescar qué rollo pues se va a dejar caer el guioncito o no pero dice pero dice que mañana no pues mañana pues mañana de una vez para que dejar mañana lo que puedes hacer es que tenemos que preparar el paypal pues no la cuenta ya la tengo ahí la tengo para un 500 trae que no me agarra poner la tarjeta no más oiga cuestión de que estoy esperando ando cambiando de nombre les cuento que hoy expuse en la escuela vaya verga de qué de neuropsicología venga tu madre me andan terreniando ¿no? me la que te envió ahorita en whatsapp oh alguien te lo mandó pues no ahorita vas a ver te lo voy a enseñar le prestas atención me tiran 50 me ingatumar me tiran su cuenta ahí por el insta te paso mi tarjeta carnal número de cuenta y vamos a la michi micha valeriano ahí se ven porque ando ocupadón anda es que mi compa es hacker ahí agárralo agárralo el insta algo ahí agregalo anda clonando tarjeta mi papá sí pues anda chambeando ahí mañana nos va a caer una de 100 mira la cuenta ay me caería pero mira perfecto que a ti nomás no como puta me le voy encima qué chido mi papá todos los días procurándolo como si fuera camarada ahí se ve ey copa terre qué rollo pues si le va a echar ganas a la computadora o no no va a enviar nada o sea mi cocas ¿por qué lo pone en público? ¿quiere que lo sigan o las pécoras? sí pues anda de chapulín no le ir a la cara feliz cumpleaños corazón ahí ando en uno ya se levantó feliz cumple Carla ¿vas a venir mañana? ¿o no vas a venir siempre? andamos generando compa Camila Sandli a la cara de ¿qué reportaste conmigo? ¿soy prima de la VALPSA? no pues no ni a mí ni a mí ni conmigo se ha reportado andaba 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 en uno con el TR también pero están también anda anda trae mucho peg ese de TR no pues soy el tribunador autorizado de Pemex soy el tribunador no autorizado de Pemex andese ah puro guachicol puro guachicol viene el tanque viene el tanque viejo mañana tengo salida para allá y yo ocupo mucho de eso sé por qué y ese nivel 41 para Gil que rollo que dice el viejo Gil campal el viejo le apesta el chile ese viejo mi respeto no lo conozco pero sé que le apesta el chile ya me di cuenta yo también ay tú pues si no te acuerdas de lo que decía que el nivel 30 es tanto el nivel 40 es tanto invertido y no hombre puro hack está como ese que chamea la Pemex no le creo se distribuye distribuidor no autorizado de Pemex guachicolero pues par de millones saca el viejo ey ese compagil nomás nos pegó la paseada estamos en uno chetos ahí estamos en uno compadre y eso y eso agua güey no te voy a responder a donde llego más respeto oiga oiga y y